¡Suscríbete! Municipalidad de Guatemala, presenté por ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Municipalidad de Guatemala, presenté por ti. ¡Suscríbete! En esta schoolesma, y semana santa, recordamos que el uso correcto de la marcarilla es obligatorio. Becordamos el entarceamiento social, aplicación de alcohol en ché, y tomas de temperatura. Vivamos estas tradiciones complejas, pero sobre todo, con responsabilidad. Muy bien, familia de Matemata, presente por ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.